Bienvenido a Tabata Mamarich.com 3, 2, 1, vamos Ronda 1 3, 2, 1, para 3, 2, 1, vamos Segunda ronda, vamos 3, 2, 1, para 3, 2, 1, vamos Ronda 3, con toda la actitud 3, 2, 1, vamos 3, 2, 1, vamos Cuarto asalto, vamos 3, 2, 1, vamos 3, 2, 1, vamos Ronda 5, a mitad de camino 3, 2, 1, para 3, 2, 1, vamos Sexto asalto, no olvides sonreír 3, 2, 1, vamos 3, 2, 1, vamos 3, 2, 1, vamos 3, 2, 1, vamos 4, 2, 1, vamos 4, 2, 1, vamos 5, 4, 3, 2, 1, vamos 6, 1, vamos